Bueno, esto que veíamos es lo que ocurre constantemente cuando se presentan precipitaciones y aún incluso cuando ni siquiera son precipitaciones fuertes. Pero bueno, esta es la situación, lo que le vamos a presentar, que se vive con estas lluvias en un tramo de la avenida Morón Espirito. Veamos. Así es como decenas de automovilistas estuvieron a punto de formar parte de la estadística de accidentes viales luego de que un deslave obstruyera carriles de la avenida Morón Espirito en Santa Catarina. Piedras, basura y tierra es lo que arrastraron las corrientes que bajaron de la colonia José María Garza por la lluvia de este sábado. Estas quedaron regadas a lo ancho del par vial, lo cual representó un riesgo para los automovilistas que circulaban a toda velocidad. Vecinos del sector dijeron que este problema es repetitivo en temporada de lluvias. Por ejemplo, ya ven cómo se puso ahorita. La vez pasada se puso pero hasta acá. ¿De agua? De agua. Y piedras que se van juntando. ¿Ha visto accidentes debido a esto? No, nada más así como se pone ahorita, que vienen bien recio y patinan, porque como vienen recio no ven el montón de piedras hasta cuando llegan aquí. Sin embargo, sobre los carriles derechos en dirección oriente, parte de la carpeta asfáltica quedó levantada y se formó una zanja. Las autoridades de Santa Catarina dijeron que esto se debió a una ruptura de una de las tuberías de drenaje. Además de los vecinos, los automovilistas también resultaron afectados con la presencia de piedras en el camino, ya que los elementos de vialidad no les brindaron apoyo. ¿Llegó alguna autoridad para apoyar las protecciones? Nada, no. Nosotros no vimos, nosotros aquí estuvimos viendo y no vimos nada. ¿Nadie llegó? No. Con imágenes de José Luis Aguilar, Alice Vera, Noticieros Televisa.